Como todos los desafíos, para las mujeres siempre es un poquito más complicado, ve que ahí ya sienten, porque siempre digo con este rol que nos dio la sociedad y que fuimos asumiendo en las tareas del cuidado, no es casualidad que en una profesión que tiene como principal rol el cuidado, la mayoría sean mujeres. El tema que es el rol también lo tenemos en la casa y en todas las tareas, en el barrio. Así que sé muy bien que todas las mujeres que se sumaron para esta carrera tienen que ceder tiempos de la familia y bancar y ser acompañadas también para que puedan sostener ese lugar. Lamentablemente con las últimas noticias que estamos viendo de la primera dama, como que nadie está exento y es muy triste porque siempre para las mujeres todo es más difícil. La vida pública para las mujeres es difícil, siempre se falta un poquito el respeto a las mujeres y eso es algo que todavía tenemos un camino largo por recorrer como sociedad. Siempre reivindico el lugar del cuidado, lo que siempre decimos también, que las mujeres tienen que cuidar y que los hombres tienen que cuidar también para poder construir una sociedad más igualitaria. Así que bueno, mis felicitaciones y la verdad que es muy lindo que desde este municipio podamos tener propuestas educativas que estén cercas y que realmente muchas veces a veces no alcanza con que sea público. A veces ni está cerca la Universidad de Moreno, por eso es tan importante tener mucha oferta educativa para que las personas puedan acceder y no solo profesionalizarse y poder mejorar el servicio sanitario en Moreno, sino también poder mejorar su vida y la de su familia, que eso es también fundamental. Yo digo que siempre que la situación de mayor vulnerabilidad es cuando uno tiene problemas de salud y tiene problemas económicos, ¿no? Doblemente. O sea, siempre uno viene a hacerse atender a la salud pública, que yo siempre creo y confío que es mejor que la privada y eso se demostró en pandemia también, principalmente. Y entonces es importante que nosotros desde el Estado siempre podamos dar un mejor servicio, una calidad humana también, que a veces que si son pocos profesionales en el hospital es difícil, ¿no? Porque atender demasiada gente con pocos profesionales, a veces esa calidad humana no la podemos brindar, pero por eso es tan importante que tengamos los profesionales necesarios para que en ese momento de mayor vulnerabilidad, el hospital y las salas de atención primaria y las clínicas también, porque estamos formando profesionales para toda la salud, todo el servicio de salud que brinda Moreno y la región seguramente también pueda ser de calidad. Si nosotros logramos una buena articulación entre el hospital, la región sanitaria, el UPA, la maternidad, las salas, bueno, la Secretaría de Salud, cuanto mayor articulación exista y mayor relación tengamos con nuestra comunidad, podemos brindar un mejor servicio público. Así que...